¡Suscríbete al canal! Ojalá quisiera ser empático, fíjate. Permítame, para que no nos encimemos uno por uno. Profesionales, ¿no? Hay que ser empáticos. Retomando lo que quisiéramos ser, yo quisiera ser como él. Quisiera de verdad ser un hombre, es muy talentoso, de verdad, es un muy buen conductor, simpático, te digo, es muy veloz. Ahora viene el madraso. Usar ropa de niños. Tiene una cultura del espectáculo amplia, es en serio. Mientras más te suben, peor te va a tirar. Lo único que yo, lo que quisiera hacer, como dice el tema, es tener los huevos que él tiene para faltar a su trabajo. Porque se le murió el perro. Déjenme contarles esta historia. No me voy a alargar para no comerme el tiempo. Ni la garganta te la vas a dar. Estoy seguro que el público me va a entender. No, fíjate que no, y menos nuestra invitada, que es una primerísima actriz. Es que cuando, solo se falta muerto al escenario, papá, al teatro, a tu programa. Tú estás muerto por dentro y aquí sigues. No importa, aquí estoy. Bueno, les voy a decir una cosa. Hay una junta rápidamente. En hoy, ocho y media, estamos todos reunidos para ver de qué va a tratar el programa, aunque no lo crean, si hay una junta, ¿de qué va a tratar? Si discutimos el contenido, que parezca que no. Agarra a este güey y está nuestra productora, Magda Rodríguez, sentada, diciendo, a ver, por cierto, Mauricio no va a venir. ¿Qué le pasó? Todos preocupados porque, o sea, falta alguien a un programa en vivo. Se le murió un ser querido, humano. Sí, la jefa, el jefe. Algo, un choque, un accidente, el hospital, el burrito ha estado ahí siempre, nunca ha faltado. Y el burro no importa si estaba hasta su madre, loco. Eso fue, ah, yo también me vas a dar, cabrón. Espérame, no, no, pero tú. ¿Qué te hicieron que vienes tan enojado, negro? El negro yo cuando llegaba, antes dice, me quiero mucho. Ahí falté yo. Llegaba, pero llegaba en mal estado, pero llegaba. Claro. Entonces, querido público. ¿No quieres tu media hora? ¿Te callas tantito? No va a venir. ¿Por qué, Magda? ¿Qué le pasó? ¿Dónde? Se le murió su perro. Lo entienden. Lo entienden. Espérense, sí, sí, sí. Yo entiendo la tristeza porque son parte de la familia, lo que tú quieras. Es un programa en vivo, ¿eh? Es un programa en vivo. Y si no hay uno, no hay engranes. Somos 150 en hoy. No es cierto. No. A ver, ahí tiene razón el negro. Eso, bien bajado, chaparrito. A ver, para que no hablemos de todas las televisivas. Imagínate que el noticiero de López Dóñiga, bueno, ya no está en el canal 2 o... Y me dice, Denise Merck, no llegó a trabajar porque se murió... Se le murió su perro. Se le murió su gato. A Denise, espérense y ya está. Pues yo le entendería y diría, pobre Denise. Claro que no. Y le mando un mensaje de, Denise... ¿A qué hora van a hacer las misas o qué le dirías? Tiene una responsabilidad. Espérame, el chiste no es una vez. Olviden una vez. El rollo es de que hace la semana pasada, anteayer... Otra vez. Nos dice, oigan, vamos a hacer esto. Entonces, la nube, la haces burro y la haces Raúl. ¿Por qué? ¿Hicieron la nube ustedes? ¿Por qué? Dice, porque no va a venir Mauricio. ¿Qué pasó? ¿En serio, qué le pasó? Se le murió otro perro. Y ahí sí, yo ya... Y ahí yo ya brinqué porque dije, este puto los adopta de 14 años. ¡No mames! ¡No le aplaudan! ¡No le aplaudan! ¡Sí! O sea, no le aplaudan. ¡Poso! Pero mira, aquí frente a las cámaras... No, pero espérame, espérame. ¿Tiene cinco perros? ¿Cuántos perros tienes para que más los chameleos? Tiene cinco perros más de 20 años cada uno, ¿eh? Claro, por eso. Entonces... Y lo más cagado es que tiene cinco bodas en próximo de esta semana. Claro. Pero aquí frente a las cámaras les prometo, cuando se mueran voy a trabajar y con una sonrisa. ¡Qué bueno, güey! Ah, huevo. Y entonces, entonces, todos que nunca faltamos, entonces, claro, dice Galila, ¡Ah, no, a Mateo se le murieron cinco pececitos! ¡Tengo cinco días! ¡Qué huevos! Se me murieron los cinco peces y faltó cinco días. Claro. Ustedes me entienden, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Nadie! Yo por eso llegué tarde hoy a la junta, porque mi pinche conejo se le atragantó una naranja, güey. Lo que se la saqué, ya llegué, güey. Pero, ¿cuál era el tema, oso? Ya cambiando del tema. Tenemos unas grandes invitadas. Una en particular, yo trabajé con ahí una telenovela que duró casi un año, que es lindísima, Marianita Torres. ¡Bienvenida, Marianita Torres! ¿Y quién más vas a dar? Y una primera actriz lindísima, un bombón, Erika Buenfil. ¡Bien! Que está peleada con el negro. No, está peleada contigo. No, yo la amo, ahorita vas a ver. Mariana Torres fue de las primeras en escribirme cuando se murió Temo. Nada más para que vean lo que es tener calidad. ¿Cómo se llamaba el perro? Temo. ¿Temo? Yo te escribí y te dije, amigo, no sé qué... Fíjate, me escribe el negro. Amigo, lo siento mucho, el lunes te vamos a chingar. Ese fue su pésame. Fíjate, no le mientas a nuestro público. Te dije, amigo, no sé qué decir, puntos. Te amo mucho, te veo acá. Ahí quedó. Al otro día te dije, ¿te podemos ya chingar? Él no... O sea... Hoy le va a tocar, hoy le va a tocar al chacón. ¡Ponete, machingado! O sea... O sea... Para hablar hablar...